Pues aquí estoy, con la gloriosa Champions, con nuestra chica bonita, con nuestra novia, con nuestra mamá, con nuestra mujer, con todo, porque es lo que más queremos en este mundo. Tenemos 13 que molestan, y esto es porque hemos sido el mejor club del siglo XX y no vamos a ser del XXI. Lo seguimos siendo deportivamente, por no ser alguna duda. Mirad, es que me hace que me aquí, a esta mujer que está bonita. ¿Cómo está esto? Es impresionante. Fijaros cómo está ya, la cúpula de arriba ya, el avance que tiene, toda la cubierta ya está preparada. Luego esa parte de abajo donde está el eso rojo, que es donde va a estar la piel envolvente, donde va a estar las agilidades mecánicas. ¿Cómo va creciendo la estructura? Es impresionante. Y dentro de un año, señores, dentro de un año, esto será una bendita realidad, no solamente para el madridismo, sino para el mundo entero, porque esto va a ser un centro de peregrinación de la gente. Así que, señores, así estamos, a un año, el Bernabéu, el nuevo Bernabéu, el Bernabéu del siglo XXIII, va viento en popa y a toda grúa. ¡Vamos! ¡Os quiero! ¡Os quiero!